25 25 31 32 33 33 34 34 35 34 ¡Suscríbete! ¡Ah! Buenas tardes ¡Imposible! ¡Uff! ¡Imposible! ¡Vamos arriba! ¡Pegada! ¡Pegada a la espalda! ¡Vamos Pato! ¡Arriba! ¡Hermosückle! ¡Pocho! 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 kirah Hot Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Let's go. Lo actualizando. No. no. We are far from now. Come on, may 13 years ago. Yes. I will. Bien Gaby, tapalo ahí nomás, dale Vamos bien Me tomé 40 segundos por descansa Vamos acá, espalda, dale Va a cambiar el viento, en bloque, en bloque En bloque, cerrado, vamos Vamos, vamos, vamos Me la hacía más larga, vamos costa Vamos No, no, no Me la hacía más larga, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos